y bien pues vamos a continuar con la siguiente ponencia que lleva el nombre de crisis alimentaria frente al COVID-19 en México impartida por la maestra Berenice Hernández Vázquez. Adelante maestra aquí la pueden ver ustedes me dicen si se nota bueno si se ve y me escuchan bien si se ve maestra pero se ve muy pequeñita este a ver permítanme un momento voy a compartir nuevamente ahí se ve de mejor tamaño si maestra si este ya se ve ya de un mejor tamaño ahí está bien muchísimas gracias adelante adelante buenos días este buenos días a todos les agradezco a las doctoras y a los este a los asistentes que están el día de hoy conectados desde diferentes dispositivos y voy a empezar a hablar de lo que es la crisis alimentaria frente al COVID-19 en México desde el momento en que en el que nosotros empezamos a mencionar el título y mencionamos la palabra crisis alimentaria pues viene no a nosotros ese recuerdo acerca de la enfermedad no que en la que estamos sumergidos en cómo el mundo también ha logrado sobrevivir a esta pandemia y como ha dejado a un lado actividades comunes y apartado ha pasado a ser parte de una virtualidad común no es por eso que el día de hoy pues todos estamos reunidos desde nuestros dispositivos funcionamiento fluido de estas cadenas de suministro de alimentos, asegurar la continuidad de la producción de los mismos alimentos, especialmente en el área agrícola o en el área de producción pecuaria, pero también garantizar el acceso a estos alimentos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad alimentaria, el abasto de alimentos, cuáles han sido los impactos causados por la COVID-19, las estrategias gubernamentales, en este caso del Estado mexicano, y cuáles son las propuestas para esta crisis de seguridad alimentaria. Si bien es cierto y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea desde diciembre de 1948, el derecho a la alimentación debe de ser para todo el mundo, ¿sale? Y sobre todo otorgado para todos los países miembros de la ONU. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos diciendo que todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades, ¿sale? Entonces, todo esto con el fin de llevar una vida activa y sana, y nos describe cuatro pilares de la seguridad alimentaria, ¿sale? Entonces, cuando nosotros vemos los cuatro pilares de la seguridad alimentaria englobados aquí, podemos hablar que la disponibilidad se refiere totalmente a la producción de estos alimentos, ¿no? A los sistemas de producción. Si hay oferta de alimentos, ¿sale? Los alimentos pueden venir del campesinado, o pueden venir de los agroindustriales o de los industriales, y pueden estar sumergidos en cada sistema de producción de alimentos, sean agrícolas, pecuarios, pesqueros, silvícolas, apícolas. Y entonces, hablamos de disponibilidad cuando hay oferta de alimentos. Por otro lado, el pilar del acceso, perdón, se refiere a si nosotros contamos con el suficiente dinero o poder adquisitivo para poder comprar esos alimentos, a qué precio están, y si podemos o no adquirirlos. Entonces, hablamos del término obtención. Después de eso, nosotros hacemos un uso. Una vez que nosotros tenemos la disponibilidad, ya tenemos acceso a los alimentos, cómo los utilizamos dentro del aprovechamiento y de los alimentos, y dentro del uso también vienen las costumbres, y ahora el desarrollo de nuevos productos y de cómo se consumen. Entonces, estamos hablando de prácticas alimentarias, estamos hablando de cómo ingerimos los alimentos, qué nutrientes entran a nuestro cuerpo, hablamos del mercado y de la segmentación de estos productos, y también ahora los que pueden tener potencial curativo frente al COVID-19. Para todo esto, se necesita una estabilidad, que es el cuarto y último pilar de la seguridad alimentaria, y ese nos dice que todos los alimentos deben de estar disponibles en todo momento y a través del tiempo, ¿sale? Entonces, los niveles de existencia van a ser quienes determinen si hay oferta o no, si los podemos obtener y si los podemos utilizar, porque estos niveles de existencia son los indicadores de que si nosotros tenemos un sistema tradicional, un sistema de abasto de alimentos bueno o malo, y entonces el sistema de abasto de alimentos de tipo tradicional, modernizado o simplificado, son un concepto que debemos de tomar mucho en cuenta para saber si tenemos seguridad o no seguridad alimentaria, ¿sale? En el sentido logístico, el abasto de alimentos se conforma por diferentes fases específicas, y estas corresponden desde la producción primaria, el acopio del producto, el acondicionamiento, empaque, almacenamiento, transporte y la distribución al consumidor final. Y entonces aquí voy a hacer referencia a un investigador que partió antes que nosotros, el doctor Moreno decía, el alimento no es alimento hasta que está en la mesa del consumidor, ¿sale? Entonces el sistema de abasto de alimentos ingresa dentro del primer pilar de la seguridad alimentaria que es el acceso. Si nosotros no tenemos un sistema de abasto alimentario sólido, por ende no tenemos acceso a los alimentos, entonces habría que ver si este sistema de abasto va a sufrir de modificaciones por la pandemia. Entonces hemos encontrado datos en donde dice, ¿no? Que el alza de los costos de la energía en esta cadena de suministros va a condicionar, ¿no? Los precios de la comida y por ende el precio para los consumidores. De acuerdo a la BBC, apenas en una en una nota publicada el 21 de octubre del 2021, el precio marítimo en los contenedores de Asia, Asia México y el incremento, ¿no? Del valor de un del contenedor que llega a ciento y en donde el 25 por ciento de esos productos que se que vienen de importación son alimentos. Entonces estamos importando 25 por ciento de los alimentos que se consumen y si el flete aumenta, por ende el precio de los alimentos sube. Entonces el acto puede ser que se que se vea limitado en cualquiera de los canales de abasto alimentario, ¿no? Entonces tenemos que que ver que que si no tenemos un sistema sólido de abasto alimentario, podemos caer en esta crisis alimentaria en la que ahorita vamos a hablar más adelante, ¿no? De acuerdo a la asadera y datos arrojados hasta febrero de enero a julio de este año, perdón, más del 57 por ciento de las importaciones que hace nuestro país son cereales, semillas, oleaginosas, carne, leche y demás productos de origen animal como el huevo, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando en México? En México, a pesar de que no se ha dicho explícitamente, hay muchos que investigan acerca de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces la UNICEF nos está diciendo, ¿sabes qué? En México más del 55 por ciento de lo del de su población carece de seguridad alimentaria. Y eso es porque desde que empezó la pandemia en 2019, pero se 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 hizo el aislamiento en el 2020 hasta ahorita, el el último trimestre en julio del 2021, 55 por ciento de tu población carece de seguridad alimentaria. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la disminución del ingreso laboral, ¿no? Y esto a su vez aumenta la pobreza. Si nosotros tenemos el 38 por ciento de 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 la población y esta población cuenta con un ingreso laboral, un ingreso, perdón, laboral inferior al costo de la canasta básica, te está diciendo no, no el porcentaje de población que va a carecer de de seguridad alimentaria, sino es un rango de desigualdad, ¿sale? Cuando nos dicen que hay 38 por ciento de la población cuenta con menos dinero para poder tener la 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 canasta básica, no te habla de de sólo ese 38, sino de toda la población que no alcanza a cubrir esa esa canasta básica, pero de la población que que al tener esa canasta básica tampoco cuenta con seguridad alimentaria, ¿no? Y eso es porque aunque se eleve el costo de la canasta básica, lo que te está diciendo es es que se aumentaron los precios de los alimentos, no que está en mejores condiciones esa canasta básica, ¿no? Para el dos mil veintiuno los gastos de alimentación fueron del cuarenta y tres punto tres por ciento de de nuestro salario. Entonces la gente casi casi la mitad de su salario se va para alimentación. ¿Qué pasa con la educación, por ejemplo? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con 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 todos los demás ejes que componen nuestra vida diaria, no? Si el casi el cincuenta por ciento se está yendo para comprar alimentos, entonces si se aumenta el valor de la canasta básica, si nosotros vemos que una familia es una familia de cuatro personas se tiene que alimentar un mes con mil setecientos pesos en caso de los de los que viven en zona y mil doscientos con los que viven en zonas rurales, pues esto no nos está diciendo lo bien que estamos, ¿no? Sino al contrario. Díganme ahorita de los espectadores, ¿quién de ustedes con una una familia de cuatro personas se puede alimentar mil con mil setecientos pesos, ¿no? Entonces este treinta y ocho por ciento que se que el Coneval nos marca no es solamente para decir quiénes no pueden, sino para saber cuánto es la brecha de desigualdad de quiénes comen y quiénes no están comiendo, ¿no? Este algo que se ve marcado en el ámbito rural y urbano va a ser esta brecha de desigualdad porque depende de dónde vengamos para poder obtener alimentos, ¿sale? En el entorno rural la alimentación de una familia siempre se basa en las unidades de producción familiar o en el huerto familiar, en el traspatio, en la cría de animales, ¿no? Dentro de su hogar y cuenta con ingresos que son variados, ¿no? La venta de algunos excedentes, que si me voy de jornal, que si tengo, tengo diferentes formas, ¿no? De sus, de surtir alimentos para poder este, para poder alimentarme, ¿no? Y se complementan con remesas, se complementan con otras cosas, ¿sale? Pero en el caso del urbano, una familia se alimenta a partir de los ingresos generados de un empleo fijo y si no tenemos empleo, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Quiénes somos más vulnerables, no? Sin recursos, las personas que viven en zonas urbanas no pueden adquirir y en el caso de los rurales, si no hay recursos a partir de la venta de productos, no pueden producir, ¿sale? ¿Qué estrategias está haciendo el gobierno mexicano? Este, a pesar de que hay muchísima información, cuando se llegó la pandemia y todo esto, todavía no hay indicadores, ¿no? Hay mucha incertidumbre de la oferta y la demanda de los alimentos. Sin embargo, quise englobarlo en cinco apartados específicos, ¿sale? Uno es la garantía de abasto, perdón, con el fin de mantener asegurada la producción y el abasto de alimentos, el gobierno mexicano empezó a dirigir muchos recursos a la producción para el bienestar, los precios de garantía en fertilizantes, digo, el precio de garantía en los alimentos, este, el fertilizante, es bien pesca y empezó a dirigir recursos, ¿no? Especialmente dirigió a, para las zonas urbanas, a Segalmex y Diconsa con la tienda de alimentos, pero a pesar de que el gobierno meta recursos a programas que ya existen y que tal vez no han funcionado en, en años anteriores, en este momento, aunque sean suficientes los alimentos, nuestra alta dependencia a las importaciones puede provocar obstáculos logísticos para el transporte y el traslado de productos. La adquisición de los alimentos puede estar condicionada a la posibilidad de quien lo realiza en este sistema de abasto de alimentos, ¿no? Y en el caso de la canasta básica, pues aunque cuente con más de 40 productos y ya se incluyan las proteínas de origen animal, no se garantiza que con mil setecientos pesos la gente pueda ir a Diconsa y tener acceso a esos alimentos, ¿no? Para cubrir la seguridad alimentaria de la que estamos hablando. Otro eje importante son los alimentos sostenibles. Para poder tener alimentos más sanos, el gobierno empezó a hacer tareas con Senacica para asegurar la observancia de las buenas prácticas en los procesos, ¿no? Que el comercio seguro, los alimentos y el nivel, esto se vio a nivel nacional e internacional, pero a medida de que va el alza en la demanda de estos alimentos sanos, los sistemas de producción van a verse forzados o pueden verse forzados porque el uso descontrolado de los recursos naturales y la aceleración en la pérdida de ecosistemas puede generar impactos negativos. En este momento, en México, el 70% de los campesinos llevan a cabo agritura de temporal y de riego, ¿no? Y compiten por agua, suelo y energía. Y si los comparamos con los agroindustriales, ellos gastan casi el 70% de agua, energía y suelo para producir solamente el 30% de estos productos. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar, en lugar de los agroindustriales, apoyar a los campesinos y hacer que sus mercancías y la comercialización sea local para favorecer esta venta de productos en fresco y así potencializar el desarrollo de la región. Otro apartado es el acaparamiento. Por la interrupción, quedan cinco minutos. Muchas gracias. Sí, gracias. Dentro del acaparamiento, lo que nosotros tenemos que ver es que este fenómeno se ha ido manifestando a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Entonces, hay países que cortaron inmediatamente el flujo del comercio internacional y países como Serbia, con el aceite, que ahora está muy caro, o algunos países como Estados Unidos, cuando cortaron el transporte de maíz, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano lo que hizo fue que hizo un tratado con Estados Unidos para únicamente un comercio agroalimentario y, pues, está monitoreando constantemente, ¿no? Este, qué está pasando con la entrada y salida de alimentos. Sin embargo, pues, tenemos que prestar especial atención en el acaparamiento de alimentos, ¿no? En México, de acuerdo a la, este, ay, se me fue ahorita, a la balanza, ¿no? De entradas y salidas de alimentos. Nosotros sacamos muchos alimentos, exportamos muchos alimentos, siendo hortalizas, frutas y bebidas las más importantes, pero nosotros estamos importando muchos granos y cereales. Entonces, en el caso de acaparamiento o corte de flujo de suministros, pues, no vamos a tener una, una respuesta rápida para, para nuestra población, ¿no? De las cosas importantes son las prácticas alimentarias. Estas prácticas alimentarias, el gobierno lo que fue comprometerse, ¿no? A, por medio de, de campañas periódicas, dar consejos de consumo, pero va más allá de, de cómo consumir los alimentos, ¿no? Sino las prácticas humanas y socialmente activas, ¿no? Como la manifestación cultural y la alimentación de los pueblos indígenas y originarios que fueron descuidados dentro de la pandemia, ¿qué pasa cuando hay, hay, hay pueblos o comunidades que, que realizan actividades comunes de alimentación? Cuando se hace la restricción en el tránsito, pues, entonces, actividades como la pesca, la asa, la recolección, el trueque, la con, con, la comensalidad, empiezan a perderse. Y entonces, tenemos que buscar estrategias para poder hacer que estas no se pierdan, ¿no? Este, el desperdicio de los ejes principales que, que tengo como, como estudio, en, en donde nosotros, ¿no? Vemos que como versión preliminar, el gobierno mexicano, ¿no? Una disculpa, parece que nuestra ponente está teniendo problemas con su conexión. Ingeniera Berenice, ¿nos escucha? Bueno, ¿nos escucha, Ingeniera? Se perdió un poquito. Adelante, Ingeniera, quedan dos minutos. Ah, bueno, en esos dos minutos, de lo que quisiera hablar, son acerca de las propuestas que se tienen, ¿no? Nosotros, como ingenieros agrícolas y algunos profesionistas que estamos en el estudio de, de la seguridad alimentaria, lo que, lo que se propone es que para garantizar, para regionales, nacionales y globales, con base a tratados de comercio, pero dando énfasis a la producción local, la comercialización local, y el desarrollo económico local, para poder reducir los impactos a nivel, a nivel estatal, a nivel nacional, ¿vale? Las otras propuestas van relacionadas con asegurar alimentos sostenibles, que es asegurar la cría de animales en transporte. Si nosotros logramos garantizar que exista la mayor cantidad de población que sea autosuficiente, reducimos una, una presión, ¿no? De alimentación. Entonces, si, si nosotros vendemos excedentes a partir de las unidades de producción familiar, nosotros estamos generando ingresos, ¿no? En esas comunidades más vulnerables. También se requiere deficientar el uso del agua, suelo y energía para la producción, este, para, para nosotros tener un mejor uso de los recursos naturales, ¿no? Para evitar el acaparamiento y candados de abastecimiento, pues se tiene que sugerir, ¿no? Seguir monitoreando de forma constante estas cadenas logísticas e ir analizando los costos de energía para que no nos falten los alimentos. Y para que nuestras costumbres permanezcan vivas, tenemos que asegurar también las cadenas de apoyo alimentario y, en el caso de la comensalidad de los pueblos originarios, de hacer estrategias para el uso adecuado de, de protección para que, para que se eviten los contagios y se preserven las costumbres. Entonces, al final, para evitar el desperdicio de alimentos, lo que tenemos que fomentar es preparar alimentos en fresco, almacenar excedentes en el congelador, fomentar el manejo pos cosecha de todos los alimentos para conservar mayor, en la mayor cantidad de nutrientes y que el almacenamiento sea inocuo, ¿no? Para que nosotros tengamos el almacenamiento de alimentos durante más tiempo y logremos esa estabilidad. El desarrollo de capacidades es necesario. Tenemos que aprender a trabajar con la gente. Necesitamos saber qué es lo que quiere y hasta dónde quiere dirigir sus productos. Necesitamos estar conscientes de las necesidades presentes y futuras. Tenemos que saber acerca del desarrollo de tecnología a bajo costo para poder implementarlo en zonas vulnerables y no vulnerables también y hacer mercado. Algo de lo que nos hace falta mucho a todos los que nos dedicamos a la agricultura y que hemos trabajado en comunidades vulnerables es que muchas veces depende de cómo hagamos el mercado, el éxito o no de la venta de nuestros productos. Bueno, nuestra población está preparada para sobrevivir a esta y otras pandemias. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de estos temas. Entonces, dejo esta pregunta abierta y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, maestra. Una plática muy, muy interesante. De hecho, hay algunos comentarios que la felicitan y para todos se nos ha hecho bastante interesante este tema. Definitivamente, pues la pandemia ha traído diversos estragos, diversas dificultades y creo que sobre todo para los profesionistas y colegas que seguramente hay aquí en la audiencia que se dedican a la producción primaria en asesoramiento, pues tienen un grandísimo reto, ¿verdad? Pues no me resta más que felicitarla, ingeniera, y pues la invito a que pueda revisar el chat para que vea las felicitaciones y por ahí hay algún par de preguntas para que nos ayude a responderla. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!